Transformando turistas en agentes de conservación, Chile Creando Futuro presenta a Teresa y Rafaele. Ellos son Teresa y Rafaele. Y viven en Puerto Varas, Chile. Teresa y Rafaele aman los paisajes y la fauna de su entorno, pero no les gusta ver cómo se deteriora el ecosistema. Por eso crearon experiencias de turismo consciente que no alteran el equilibrio de la naturaleza. Teresa y Rafaele organizan expediciones para contemplar la fauna chilena apoyando la conservación del medio ambiente y las comunidades. Teresa y Rafaele crean un futuro donde el turismo es un aporte para restaurar y proteger los procesos naturales. Y si Teresa y Rafaele crean futuro, Chile Crea Futuro. Teresa, Rafaele y Chile Creando Futuro.